Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal, el canal de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. En esta ocasión les traemos una planta que en cierta forma ha sido muy incomprendida, porque generalmente se conocen más que todo un tipo de propiedad terapéuticas, pero se ignora otras en las que esta plantita tiene unos efectos formidables, sobre todo en la situación que estamos pasando, nos podría ser muy útil, de hecho nos es muy útil. Esta planta, si usted se queda con nosotros, se va a dar cuenta de los grandes beneficios que tiene esta planta, de hecho muchos de ustedes podrán alejarse de los antibióticos si están utilizando esta planta, sobre todo cuando tenemos problemas a nivel de los riñones, del hígado y del sistema respiratorio, en este caso hablando de los pulmones. Muy bien, pero ¿qué tiene esta planta de beneficios? Bueno, principalmente tiene un efecto diurético y depurativo, o sea que a la vez que nos hace orinar, nos va a ayudar a limpiar nuestros riñones y el hígado. Tiene una acción antiinflamatoria, o sea eso desinflama, pero también elimina o disminuye el dolor, ayuda a perder peso en personas obesas o con sobrepeso, reconstituyente y vitalizante, porque tiene una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, sobre todo la cantidad de minerales que tiene, por ejemplo el sílice y el calcio, son fenomenales para nuestro organismo. Y como les he dicho en muchas otras ocasiones, las plantas, todos los minerales, proteínas y vitaminas que tienen son fácilmente asimilables por nuestro cuerpo. También tiene una acción astringente y antihemorrágica, por lo que se puede utilizar en personas con hipertensión. Bien, pero muchos de ustedes se preguntarán de qué planta estamos hablando. Estamos hablando de la cola de caballo, que es el nombre común en el que casi todo el mundo la conoce, porque tiene una forma que parecen las crines de caballo principalmente, pero también tiene un nombre científico y el nombre científico es en la que todos los científicos o médicos del mundo la van a reconocer y es X-Setum arvense. De hecho en algunos países le llaman solo X-Setum o X-Z, en otros países le llaman arvense, pero nos estamos refiriendo a la misma especie, o sea la misma planta cola de caballo. Pero, ¿qué características tiene esta planta? Primeramente es una planta herbácea, o sea que es de poco crecimiento, tanto de altura como de grosor, es perenne, o sea no es por temporadas, es bastante primitiva, que sus orígenes se han remontado hasta el paleozoico, o sea hace millones de años que sabemos que esta plantita está con nosotros. Su nombre hace referencia, decíamos, a la cuerda, o recuerda mejor dicho, el aspecto de una crin de caballo y dispone de un tallo rizomatoso, o sea un tallo en el que tenemos una parte digamos libre o lisa y después tenemos pequeñas protuberancias, a eso se le llama un tallo rizomatoso, disponiendo en algunos casos de tallos estériles y tallos fértiles, aparecen generalmente en verano y son tallos largos y de color verde generalmente. Bueno, eso es en cuanto a la apariencia de esta planta para que nosotros la conozcamos, pero tiene otra característica, por su alto contenido de sílice y de calcio, es bastante áspera y de hecho cuando nosotros la frotamos, hace un ruido característico porque tiene un alto contenido de minerales que se pueden sentir de hecho en la parte externa de la planta. Decíamos que tiene varias propiedades, por ser un alto agente diurético y que no discutimos para nada eso, y que es por lo que todo el mundo la conoce prácticamente y la recomendamos precisamente para eso, pero aparte de eso, tanto a nivel externo como interno, las propiedades que le confiere a la cola de caballo o que le confiere la cola de caballo al uso, es por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, principalmente minerales y vitaminas, pero aquí viendo lo importante y es la parte poco conocida, de hecho nosotros hicimos un video corto de un minuto más o menos donde hablamos un poquito de ella, pero también decíamos que íbamos a hacer el video un poco más largo y su alto contenido de minerales favorece la mejora de la mayoría de patologías que podemos presentar en nuestro sistema respiratorio, básicamente en los pulmones, porque el alto contenido de minerales va a favorecer que los pulmones se robustezcan, estén en mejor condición y puedan estos minerales que le proporciona la cola de caballo pues darnos efectos positivos en enfermedades como la bronquitis, como el asma y como la gripe cuando estamos afectados de los pulmones, esa es una de las principales ventajas y que de hecho podríamos asegurar que es su principal ventaja, si nosotros ya conocemos que tiene un efecto potente como diurético, como astringente, que tiene efectos para mejorar, digamos, la limpieza del sistema renal, imagínense lo que hace a nivel de los pulmones y esa es una de las ventajas, pero es una propiedad que aparte de que está presente en la planta en primer orden, pues se conoce muy poco. Siguiendo con las propiedades como diurético, esta plantita se recomienda para aquellas personas que tienen problemas de retención de líquidos y que les va a formar edemas, o sea, inflamación por exceso de agua que el organismo no puede eliminar y decíamos, se incluyen formulaciones para la depuración orgánica, para limpieza de todo el sistema digestivo, que es una de las propiedades que no hemos mencionado, pero también la limpieza del sistema renal y del sistema respiratorio. Ayuda, decíamos, a perder peso en personas obesas, va a ayudar en afecciones genitourinarias que son bastante comunes y que de hecho esa es la principal propiedad que se le conoce, pero este video es precisamente para hablar de qué o comentarles de que precisamente la usemos con otros tipos de patologías, sobre todo a nivel respiratorio porque da muy buenos resultados. Decíamos que esto va a hacer que nos ayuden casos ya precisos como la cistitis, o sea, la infección o la inflamación de la vejiga, como un desintoxicante a nivel de problemas cuando tenemos reuma, en casos de artritis, artrosis e incluso que nos ayuda en casos de la gota, y va a eliminar pues el exceso de ácido úrico y urea en nuestro organismo. Esta es otra propiedad que no se le conocía mucho a la cola de caballo, decíamos como astringente, como antiemorrágica y como cicatrizante, y de hecho eso es lo que nos interesa, en este video que conozcamos las propiedades poco conocidas de la cola de caballo. Para este tipo de problemas se aplica básicamente más que todo a nivel externo, contra hemorragias superficiales, contra hemorragias nasales, o también para heridas, contra llagas, úlceras dérmicas, dermatitis atópicas, sobre todo cuando ocurren estas por reacciones alérgicas, por erupciones urticarias, pruritos y quemaduras. Imagínense todas las propiedades que tiene esta plantita, estimados amigos y amigas, y esa es la idea pues que la conozcamos un poco mejor y podamos hacer un uso abundante de ella. La abundancia de sílice, decíamos, explica su fuerza, digamos la acción terapéutica bastante fuerte para mantener el colágeno en nuestra piel y favorecer la elasticidad en los tejidos, de modo que la podemos utilizar también como ayudante en situaciones de que queremos mejorar el estado de nuestra piel o vernos mejor. y también se reusa para combatir la sequedad de la piel en las pieles cuando están muy castigadas o para reparar pieles dañadas y resecas, así como para tratar acné juvenil. O sea, veamos entonces, estimados amigos y amigas, todos los efectos beneficiosos que nos va a permitir esta extraordinaria plantita. Y es aparte de que es fácil de conseguir precisamente porque en cualquier lugar crece, se mantiene durante todo el año, no es por temporada. Y hablemos también de que si nosotros hacemos un té o una, digamos, una decocción de cola de caballo, vamos a usarla también para inflamación en los entornos o en el contorno del ojo y en los párpados, que eso nos favorece sobre todo para personas que se desvelan mucho. Y por sus virtudes hemostáticas, pues o sea, que evita el sangrado, la cola de caballo se asocia o se puede asociar con plantas como el gingo biloba, el castaño de indias, para tratar también várices y hemorroides. Entonces veamos, estimados amigos, qué ventajas nos ofrece. Pero muchos de ustedes nos preguntarán, bueno, ¿y cómo la podemos utilizar? Bueno, hay varias formas, ¿no? Podemos utilizarlas por vía externa o por vía interna. Cuando nosotros vamos a usarla por vía interna, o sea, tomada, podemos hacerlo principalmente a través de tés o infusiones, como se le llama, a través de cápsulas, a través de tabletas, a través de extractos estandarizados o en gotitas, como se le llama comúnmente. De cualquier de esas formas nosotros la podemos utilizar para uso interno, o sea, tomada. Pero para uso externo, en el caso de pieles dañadas o cuando tenemos heridas, sangrados o acné, vamos a utilizar, entre varias formas, pues el mismo té aplicado en la piel o hacer cataplasmas con la misma plantita y aplicarla en las zonas que a nosotros nos interesa y dejarla ahí por unos 10 a 15 hasta 30 minutos, pues. Y vamos a ir sintiendo todos los beneficios que nos da esta extraordinaria planta. Entonces, como ven, estimados amigos y amigas, y siempre que yo recomiendo plantas, les sugiero que hagan uso de ellas bajo la guía de un médico especialista en plantas medicinales. Y qué mejor que los médicos naturistas para eso, porque son los únicos que conocen esta área de forma completa, de años de experiencia, y son los que nos van a impedir, o vamos a impedir, mejor dicho, que estemos utilizando o nos estafen con, proporcionándonos la planta, que no es que eso es bastante común, tristemente, pero se da muy comúnmente cuando estamos comerciando con plantas medicinales. Entonces, la recomendación siempre, a menos que ustedes estén por experiencia, la conocen, pues, obviamente nadie los va a engañar, pero la mayoría de las personas, pues, podrían tener ese problema. Y para evitarlo, pues, hagan uso siempre de la recomendación de su médico. Muy bien, estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Espero que sea de sagrado. Y si es así, por favor, compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, y denle like, porque en la medida en que usted le dé like a nuestros videos, YouTube nos recomienda y hace crecer más nuestro canal. Obviamente, eso con el objetivo de ayudar a más personas. Y si usted quiere estudiar con nosotros, pues, nos puede escribir al WhatsApp, que aparece siempre en la parte de abajo en nuestros videos, para que entre en contacto con nosotros y pueda saber cómo puede estudiar con nosotros 100% en línea. Muy bien, estimados amigos y amigas, les habló el doctor Carlos Galvez.